Desde ya te spoileo que uno de los cinco equipos es Deportes Tolima Se viene la Sudamericana 2024 y habrá cinco campeones presentes Boca, Atlético Paranaense, Lanús, Inter y Defensa y Justicia Pero en este video no vamos a hablar de ellos Sino de mis cinco candidatos a ganar su primera Copa Sudamericana en 2024 Y bueno, si con una camiseta les spoileé el primero Con otra camiseta les spoileo el segundo Universidad Católica de Ecuador Es un pronóstico tal vez raro, tal vez inesperado para ustedes Pero me voy a basar en que el fútbol ecuatoriano viene siendo competitivo Independiente del Valle ganó la Sudamericana en 2022 Y Liga de Quito la de 2023 El propio Idevela ganó en 2019 Barcelona semifinalista 2017-2021 Entonces podemos hablar de que a nivel nacional digamos A nivel regional Ecuador está haciendo bien las cosas Y está logrando ser competitivo en el fútbol sudamericano No hemos visto a Universidad Católica llegar tan lejos en las Copas Pero es un equipo sólido y bastante constante Lo hemos visto en Copas Bueno, a veces le toca perder en fase nacional o en fase previa de Libertadores Pero siempre está entre los cinco o seis primeros del fútbol ecuatoriano Y por eso creo que este año puede dar el salto de calidad Además de que por supuesto tenía que elegir a cinco equipos Y quiero darles una mirada distinta a lo que se puedan imaginar Porque quizás ustedes esperarían que nombre a todos equipos grandes o campeones de América Como el Corinthians que lo voy a dejar afuera y después les voy a explicar por qué Pero estoy un poco más en el detalle de elegir a un equipo ecuatoriano como la U Católica Por su constancia y por cómo se mantuvo en los últimos años En un buen nivel del fútbol ecuatoriano Y con el antecedente de estos equipos de Ecuador que vienen ganando la Copa Sudamericana Universidad Católica tiene que jugar fase previa de esta Copa Sudamericana Será en condición de visitante contra técnico universitario Para mí es candidata la Chateauley en este duelo de universitarios Por eso también lo elijo Porque hay que tener en cuenta que si no sos argentino o brasileño Para ir a los grupos de Sudamericana tenés que pasar un duelo nacional Y en este caso es a partido único y de visitante Pero bueno, yo creo que sigue siendo candidata la Católica para meterse en grupos Y una vez en grupos sin dudas puede hacer una buena Sudamericana Y ser uno de mis cinco candidatos a ganar su primera Copa en 2024 Continuamos con Deportes Tolima Un equipo que para mí es muy competitivo Aunque sea en el plano local Y el año pasado lo ha demostrado en la Sudamericana Es cierto que le tocó un grupo muy difícil Recordemos que era con Tigre y Sao Paulo Y bueno, Academia Puerto Cabello que se llevó la peor parte Pero Tolima a pesar de que terminó tercero en ese grupo Pudo ganar los dos partidos contra el equipo venezolano Que era lo esperable Pero le sacó un empate a Tigre y un empate a Sao Paulo Entonces creo que es un equipo que puede ser competitivo Que en el fútbol colombiano le ha ido bastante bien Estuvo muy cerca de ser finalista de la última temporada Ha hecho un buen puntaje en la tabla anual Y además comenzó bien este año 2024 Así que el equipo de Ibagué para mí Puede pelear, puede llegar lejos Va a estar en el bolillero 2 Siempre y cuando supere la fase previa Y esto no es un dato menor Porque Tolima tiene que ganarle al DIM Para pasar a la fase de grupos De todos modos En esa fase previa Que es a partido único Va a jugar de local En Ibagué Para mí puede superar esa fase inicial Y una vez en fase de grupos Le tocaría ir al segundo bolillero del sorteo Así que lo veo haciendo una buena Sudamericana Ojalá que pueda llegar lejos Ha llegado a cuartos de final en 2010 Y recuerden que la Sudamericana Es una copa que a los equipos colombianos Siempre lo ostentó Por ir rápido con un repaso Tenemos que de 2014 a 2018 Tuvimos semifinalistas en todos los años De hecho, 2014 y 2016 Atlético Nacional fue subcampeón En 2015 la ganó Santa Fe En 2018 Junior fue subcampeón Y el año anterior en 2017 Había sido semifinalista En los últimos años No vimos tantos colombianos Protagonizando a la Sudamericana Pero 2024 puede ser una buena oportunidad Para uno de ellos Y por qué no Para el Torima Mi tercer candidato es Cruzeiro El equipo de Belo Horizonte Que ha ganado dos Copas Libertadores Lo hemos visto fuera del radar En los últimos años Porque le tocó descender Y pelearla en la segunda categoría Pero ahora Está de nuevo en primera división No hizo un gran brasileirao A pesar de que había arrancado bien Después se cayó No diría que terminó peleando el descenso Pero estuvo más cerca De los puestos de abajo Que de los de arriba Y arrancó este 2024 Ganando el clásico mineiro A Atlético Así que creo que puede ser Una buena Copa Sudamericana Me pego con lo que les dije antes Cuando hablaba de la Católica Voy a elegir a Cruzeiro Y no a Corinthians Por ejemplo Porque Corinthians Ha sido un equipo que Nunca le da prioridad A la Sudamericana Ya lo hemos visto en 2023 Y además Ha arrancado muy mal el 2024 Ya Manu Meneses Dejó de ser su técnico Perdió contra equipos De categorías inferiores En el torneo paulista Y a decir verdad Corinthians No es un equipo tan copero Es cierto que en 2012 Pasó a todos por arriba Después ganó el Mundial de Clubes Fue una locura Corinthians Pero Es un equipo Al que le suele costar El plano internacional No solo pierde Con equipos De su país O fuertes Como con Flamengo En 2022 Sino que Tenemos el caso De 2023 En el que no pudo Superar la fase De grupos Tenemos eliminaciones Con Tolima Eliminaciones Con Guaraní Entonces Corinthians para mí No está en su mejor momento Y eso sumado A la historia O al contexto Que no lo favorece Tanto en las copas No lo veo En este top Como si lo veo A Cruzeiro A quien ya les mencioné Y ya lo elegí Es un equipo Con chapa Un equipo Que ha ganado Supercopa Ha ganado Recopa Para mí Tiene un buen porte En el nivel Sudamericano Cruzeiro A pesar de que En los últimos años No le ha ido muy bien Su última final Fue en 2009 Contra Estudiantes Y veremos Si en 2024 Cruzeiro puede hacer Una buena Copa Sudamericana Yo lo tengo Como uno de mis Cinco candidatos A ganarla Voy a seguir Con Racing Club De Avellaneda Un equipo Campeón De la Copa Libertadores Y que no ha jugado Tanto la Sudamericana Y no ha tenido suerte Para mí En esta competencia En 2022 Hizo una gran fase De grupos De la mano De Fernando Gago Se terminó quedando Afuera por una derrota De local Y contra River de Uruguay Que ya estaba eliminado Pero a mi modo de ver Racing Es un equipo Candidatazo a esta Copa Por un simple motivo De todos los participantes Que tenemos En esta Sudamericana Hay pocos Que en los últimos años Hayan llegado a Cuartos o semis De Copa Libertadores Creo que son cuatro Boca, Inter, Olimpia Y Racing Bueno y Atlético Paranaense Que lo podemos sumar Que en 2022 Fue finalista Pero después Estos son Los pocos equipos Que han podido competir En el tope de gama Del fútbol sudamericano Y jugarle de igual a igual A los mejores del continente Recordemos que Racing Eliminó a Flamengo Volvió a jugar Contra el Flam En esta fase De grupos Le ha tocado Experimentar y ganar Rose a nivel internacional Es cierto que No pudo llegar A semifinales De Libertadores En estos últimos años Pero lo veo bien Para esta Copa Sudamericana Además Ahora clasifican dos En cada grupo Entonces Sería muy difícil Que Racing Se quede afuera En la fase de grupos Y después veremos Cómo se arma Para el mano a mano Pero para mí Es uno de los cinco equipos Que pueden levantar Su primera Copa En este 2024 Y por último Se imaginarán A quién voy a elegir A Olimpia El equipo paraguayo Que viene de hacer Buenas Libertadores Porque en 2021 Y 2023 Cayó en cuartos de final En la Sudamericana 2022 Yo lo quería ver Llegar más lejos Podría haber pasado A cuartos Y enfrentar al Nacional De Luisito Suárez Pero Perdió contra Atlético Goianiense Recordemos que Paraguay Nunca ha jugado finales De Copa Sudamericana Ni Cerro Ni Olimpia Ni Libertad Ni Guaraní Ni Nacional Ningún equipo Y de hecho Uno que estuvo muy cerca Fue Sportivo Luqueño En 2015 Que termina perdiendo En las semifinales Contra Santa Fe Yo creo que Olimpia Es un equipo Que siempre Tiene Mucha presencia En las copas internacionales No importa su plantel No importa cómo vengan En el torneo local No importan los refuerzos El técnico Lo veo muy similar A Boca En este sentido Quizás hay equipos Como Flamengo Como Gremio Que cuando no andan bien En la copa Pasan desapercibidos Pero Boca Olimpia Tienen una presencia Importante Y creo que Olimpia Lo va a aprovechar En esta sudamericana Además de que Viene de eliminar A Flamengo En la Libertadores Pasada Entonces No es un equipo Que es pura historia Y que nos agarramos Solamente de que ganó La Libertadores Hace 15 años O en realidad Bueno Ahora hace 22 años Ganó la última Libertadores Olimpia Pero Es un equipo Que tiene mucha historia Y aprovecha Esa historia Para hacerse fuerte En la actualidad Y lo demuestra Con resultados Para mí Olimpia Serio candidato Al título En esta sudamericana Es cierto Que no hemos visto Grandes campañas De estos históricos En la sudamericana Aunque por lo menos Pudimos ver A Independiente Campeón A Sao Paulo Finalista A Peñarol En semis En los últimos años Todo esto Así que Hay lugar Para las revelaciones Como Defensa y Justicia Atlético Paranaense Bragantino Pero también Hay lugar Para los que yo llamo Gigantes Dormidos Equipos con mucha historia Pero que no atraviesan Tan buen presente Yo lo voy a meter A Olimpia Y con esto Completo el top 5 Con Universidad Católica Deportes Tolima Cruzeiro Racing Y Olimpia Y 5 candidatos A ganar su primera Sudamericana En 2024 Llegamos al final Del video Como se habrán dado cuenta No incluí equipos Que vengan Desde la Libertadores Y puedan ser transferidos Por salir terceros En su grupo O por perder En fase 13 Si no Podríamos agregar A Botafogo A Misionarios A Libertad Porque no A Barcelona Bueno Infinitos equipos Pero ya Habría que ver Que pasan a Libertadores Y quienes vienen Por ahora yo Me guié solamente Por los clasificados Actuales A la Copa Sudamericana Y este es mi pronóstico Quiero conocer su opinión Díganme Como ven Esta Copa Sudamericana Todavía falta bastante Para que arranque La fase de grupos Así que Tenemos tiempo Para analizar Y sobre todo Para ver lo que pasa En la fase previa Porque si por ejemplo Tolima pierde con el DIM Cada uno de mis candidatos Se cayó Antes que arranquen los grupos Abrazo grande para todos Y quiero leer sus opiniones ¡Qué tal! ¡Qué tal! Gracias por ver el video.